bienvenidos una vez más en este segmento de pagando con ph ahora vamos salvadoreños en el exterior pero vamos rumbo hacia honduras estamos específicamente en la frontera de el salvadora y la oficina de migración y le voy a contar que hay un excelente servicio abierto a las 24 horas del día estamos justo en la frontera el foy que conduce pues del lado de san ignacio chalatenango hacia el lado de honduras y vamos pues nada más a disfrutar de lo que tiene el otro extremo vamos cerquita vamos a ocotepeque y vamos a ver qué hay detrás y vamos a ver también parte de la gastronomía nacional así que vamos de salvadoreños en el exterior pendiente siempre de todos estos vídeos suscribanse y compártanlos por ahí andan unos perritos miren hasta ellos andan cuidando el lado fronterizo así que bueno vamos y ¡Suscríbete al canal! Hemos llegado al hotel, estamos hospedados en el Hotel Santo Val, es un hostal y estamos ya justamente aquí en Pocotepeca, miren qué bonito tiene esta decoración de una marimbita tiene acá este pequeño jardín, así que bueno, vamos a ver qué hay de turismo nocturno y... ¡Ay, perdón! Está haciendo un poquito de frío y yo soy friolenta, yo soy friolenta y ando así, así que nos vamos a abrigar, nos vamos a poner cómodos y vamos a ver qué más hay así que estamos parte en el pasillo del hotel, miren el hotel tiene tres niveles si no me equivoco hay que haga un barridito así Rubén para que vean pues tiene varias habitaciones, es confortable, es familiar y está muy cercano pues al parque y a otros atractivos que vamos a conocer en la mañana, así que vamos a ver qué cenamos ¡Gracias! 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 Bueno, estábamos buscando qué comer a esta hora de la noche, nos Recomendaron de la iglesia de Ocotepeque, dirección norte, dos cuadras. Encontramos varias alternativas y nos decidimos por Catus, restaurante Catus. Miren que el ambiente está muy familiar y precioso. La decoración está preciosísima. Y pues acá vamos a ver, hay entraditas, hamburguesas, sándwiches, alitas, mugueteditos, carnes y pears, costillas, pastas, mariscos, comida mexicana, cenas, acompañamientos, y las bebidas frías, calientes, cocteles, especiales, tragos y cervezas. Así que bueno, miren que bonito este lugar, así que vamos a ver que pedimos y ya luego pues vamos a ver como viene la presentación de la comida. Bueno, y ya llegamos a descansar al hotel. Vamos a disfrutar de la noche en familia. Pasamos ahí viendo una novia y muy amable. Muchas gracias por dar esas tomas impresionantes. Este es un momento tan espectacular. Así que vamos a descansar. De hecho parece que están de fiesta por acá. Y pues vamos a ver mañana parte del tour aéreo para que conozcamos un poquitito más. Así que vamos a descansar. Ya dentro ya está bien oscuro y yo siempre con frío. Estamos a 21 grados y yo simplemente yo sí tengo frío. Así que bueno, vamos a continuar el día de mañana. Feliz noche para nosotros y recuerda siempre suscribirse, activar esta campana de notificaciones. Y vamos a mencionar mañana el dato curioso y el dato importante. ¡Gracias! 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 Bueno, ya estamos del siguiente día, ya en la mañana del día domingo. Y estamos justamente esperando para el desayuno. El proceso aquí es que usted va a recepción, le entregan unos tickets, los entrega acá dentro del restaurante. Estamos comiendo en el restaurante El Padrino. Miren, esa es la de la habitación. Dice Hotel Sandoval, su casa en Ocotepeca. Con el número de la habitación ustedes van y entregan los tickets, dependiendo de la cantidad de huéspedes. Luego salen acá a la hora del restaurante. Está muy bonito para poder disfrutar en familia. Y pues tienen baleadas. El día de ahora la baleada especial es con chorizo y aguacate. Pero vamos a salir para ir a conocer un poquito más en la mañana. ¿Qué más hay? Para ver si nos comemos alguna baleada, así como algún puesto, así en la calle. No lo prometo, pero vamos a hacer lo posible por buscarlo. Y acuérdense que vamos a mencionar el dato importante y el dato curioso. Y bueno, dentro de lo que hay en el menú del día de ahora la mañana, es lo tradicional con guillito, platanito, panqueques. Es muy fuera de lo que normalmente comemos en toda Centroamérica. Así que bueno, vamos a ver qué hay. Y miren qué bonito está ahí la parte del padrino, el restaurante. Pues tienen una gran variedad. Es que vamos a ver qué comemos. ¡Gracias! 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 Bueno, ya estamos ya casi regresando, digo casi porque estamos a unos pasos de volver a nuestro país de El Salvador. Ahí andamos preguntando por las baleadas aquí en la zona de la frontera porque aquí me las habían recomendado, pero resulta que día domingo a esta hora de la mañana no hay, así es que lo siento mucho, les debo esa parte, esperamos que otro día que vengamos a encontrarlas y eso es lo bueno pues de andar turisteando a lo mochilero, andar conociendo los lugares y les voy a comentar sobre el dato curioso. El día del Casiano es una celebración que única y exclusivamente se celebra en esta parte de Honduras, específicamente en este lado de Ocotepec, que es el único lugar donde lo celebran y es el 2 de noviembre, por si ustedes quieren venir para esas fechas, es lo que me comentaba. Y los niños salen a pedir ayote para esas fechas en las noches y es parte de las celebraciones que aquí se tienen, así que vámonos, vamos a registrar ya para salir y luego llegar a El Salvador y desde luego seamos salvadoreños buenos embajadores y allá en El Salvador también nos esperamos porque somos una tierra de anfitriones, así que bueno, se cuidan mucho y nos vemos, se suscriben y... Y no tiren la basura en el lado de la tierra, la tiren del lado donde corresponde. En el lugar que corresponde, se cuidan mucho y... ¡Salud! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.